Vuelta al fútbol grande, a la élite del fútbol, así que ya va a ser una constante a partir de ahora su presencia. Muchas gracias, estamos realmente muy contentos. La alegría que estamos teniendo nosotros en este momento de poder nuevamente estar junto con los grandes, junto con la élite del fútbol nacional, realmente nos está dejando bastante contentos, bastante animados y esperando para que el torneo empiece nuevamente, porque ya queremos jugar. Hay que recordar que hace dos años nosotros perdemos la categoría y hay que mirar este pasado, los motivos, las cosas que no se hicieron bien y tratar de hacer bien la cosa ahora y mantener este puesto, que es muy importante para el club atlético 3 de febrero. Me imagino que vamos a ver un 3 de febrero más fuerte este año 2014, ¿no? Y la verdad, así estamos trabajando, buscando hacer contrataciones bastante puntuales. Mantuvimos ahí prácticamente 60% del grupo que logró el campeonato de división intermedia. Y hasta el momento conseguimos concretar oficialmente 5 contrataciones de jugadores que acreditamos sean bastante importantes para el torneo. ¿Quiénes son así? Reinaldo López, volante de Cerro Portenho de Franco. Reinaldo Román, lateral izquierdo, que estaba por último en el Sport Colombia, que fue de Luqueño. Amaral, que es un volante brasileño, que estaba en el fútbol brasileño. Mingo Salcedo, que por último estuvo en el Deportivo Capiatá. Y Pedro Vera, que fue el volante de Luqueño. Y ahí hay otras, como a cualquier momento revisamos nuestro teléfono. Estamos esperando, tratando por todas las formas. Hay 4 o 5 jugadores que están próximos, están cerca, pero hay algunos detalles que tenemos que cuidar y que por ahí están trabajando de que podamos anunciar tan pronto más algún jugador. ¿Martín Silva habló con Regis Márquez la posibilidad de ir al 3 de febrero? Martín Silva acabó de enterrarme que se cerró con Vasco da Gama. Había la posibilidad de que no encontrase ningún clube, pero esa posibilidad era mucho remota, bastante remota, porque prácticamente él ya tenía su acuerdo con Vasco da Gama, que se concretó en la tarde de hoy. ¿Existió o en su momento vieron la posibilidad de contar con el tanque Ferreira? Y la verdad fue ofrecido a nosotros, pero estamos manejando con una pinza las contrataciones y priorizando jugadores locales, jugadores paraguayos. Entonces es un jugador interesante que me gusta muchísimo, pero tenemos que llevar en cuenta que para el torneo clausura son solamente dos extranjeros que podemos dar. Ya tenemos algunos y hay algunos en otros puestos que pueden ser extranjeros que vengan a ser incorporados al plantel. Entonces para ese puesto creo que estamos bien servidos a nivel nacional y estamos trabajando en jugadores del plan nacional.